Tras los constantes señalamientos de validaciones irregulares de elecciones en comunidades que se rigen por sistemas normativos internos y avaladas por el director de esta área en el IEPCO, Daniel Pérez Montes, la representante de Movimiento Ciudadano en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Ana Karen Ramírez Pastrana, solicitó la destitución del director, además de responsabilizarlo, de cualquier conflicto que se genere en estos municipios. La verdad es que para nosotros fue un asombro llegar a una sesión del instituto precisamente para la validación de las elecciones de varios ayuntamientos que se rigen por usos y costumbres de sistemas normativos internos y de repente ver a los pobladores golpear a los mismos consejeros, como un hartazgo, como un enojo. Como representante de Movimiento Ciudadano nosotros sabemos que no podemos intervenir en una elección de sistemas normativos internos, sin embargo, como representante del interior del instituto nosotros conocemos la realidad de cada uno de estos municipios. Es lamentable que al frente de la dirección de sistemas normativos internos, que son los encargados de vigilar que todos los procesos electorales en usos y costumbres se lleven a cabo con legalidad, sea la primera en actuar sin transparencia y sin control de todo lo que se hace al interior de un municipio. Es una falta de desconocimiento enorme que tiene el director, Daniel Pérez Montes. Dijo que no ha mostrado capacidad para atender y tomar conocimiento de las elecciones en estas comunidades, pues todavía el 31 de diciembre tenía almacenadas en su oficina alrededor de 100 constancias de mayoría de las comunidades que tenían que tomar protesta este primero de enero. Aunque como partidos políticos no pueden intervenir en las elecciones de estas comunidades, dijo que si pueden exigir que en esta dirección se ponga una persona capaz y que cumpla con el perfil, recordando que Pérez Montes inició en el YEP con el área de comunicación social y de ahí brincó a la dirección que hoy ostenta. Un posicionamiento precisamente en una sesión en la cual solicité que se pudiera destituir del cargo a Daniel Pérez Montes, la verdad demostró que no tiene la capacidad, está haciendo y está violentando los sistemas normativos y sobre todo está generando condiciones de inestabilidad en los municipios. Los municipios donde vaya a haber ingobernabilidad es por Daniel. Es lamentable que también el Consejo General avale y respalde este tipo de cuestiones. Tuvimos un proceso electoral ordinario como partidos políticos y no se suscitaron este tipo de problemáticas, pero ahora en usos y costumbres es un sistema muy delicado. ¿Cuántas impugnaciones tenemos ante el tribunal de los mismos ayuntamientos? ¿Cuántos ayuntamientos que se declaró como no válida su elección y ahora están a la espera si se va a hacer una nueva elección o van a mandar a un administrador? Aseguró que es lamentable que diario estén tomadas las oficinas de este instituto y el consejero presidente no haga nada por remediarlo, porque los puestos en este lugar fueron logrados con cuotas políticas. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.